¿Qué? Güey, no, güey, no, obvio no, tenemos cuatro meses de vacaciones Seguro falta un buen ¿De qué hablas? No No Bueno, eso pasaría si de verdad odiara la escuela Pero no, amigos, voy en la tarde Es el mejor turno que puede existir en la vida Es como si siguieras de vacaciones Al menos así lo veo yo ¿Y eso qué? Si eso no se compara que volveré a ver a mis amigos más seguido Y sobre todo lo más padre es que conoceré a seguidores Seguidores que me conocieron aquí a través de la pantalla de YouTube y todo eso Que se quedaron en mi prepa Es una locura Conocer a esas personas y eso, sin lugar a dudas, es inolvidable Hoy, amigos, es el día tan esperado de regreso a clases Y pues nada, o sea, ¿qué les digo? No me cuesta tanto, la verdad, eso del regreso a clases, ¿sabes? Tampoco me tengo que parar a las 5 de la mañana a bañarme con agua fría y así de O sea, no, para nada Porque voy en la tarde y de verdad es lo mejor que me puede haber pasado en la vida Amo, amo, amo muchísimo ese horario O sea, tipo, me paré a las 9 de la mañana Ya me dio tiempo de ir al gimnasio Ahora nada más toca bañarnos, desayunar Y pues, ahorita nos vemos ¿Todo listo, guapo? Fresco, outfit, predilecto Y sí, la cara de mamón ya es parte de mi outfit No, 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 cero, cero Soy cero mamón, amigos Y si ustedes me ven en la prepa Acérquense, pídanme fotos si gustan Platicamos muy, muy, muy bonito Ustedes por eso no se preocupen Sin pena, con la pena nadie gana nada Y pues nada, amigos Les siento muy feliz de volver, la verdad Quiero ver a mis amigos Quiero conocer a ustedes Va a ser muy, muy bonito esto Es una locura Y pues nada, a disfrutar mi último primer día en prepa 8 No, 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 no Aquí estamos con Castel, ella es mi amiga Nos conocemos desde cuarto ¿Qué tienes que decir al respecto? Este, yo quiero preguntarle a Manuel Yáñez ¿Qué se siente que ya muchas personas lo reconocieron el día de hoy y le pidieron fotos? Pues me reconocieron ya como unas 6 veces, 2 fotos Muchas personas aquí en la prepa le tienen pánico a saludarlo Tienen pánico a saludarlo Si ven esto, que no les de pena, chicos, es súper buen pedo ¿Tú has visto? ¿Tú has visto? Sí Que se me quedan viendo Sí ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No, nada Es súper buena onda, háblenle Y está bien sabroso ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo eso? ¿No hiciste ejercicio estas vacaciones, papi? Yo sí me puse como meta a hacer ejercicio estas vacaciones Y este güey siempre me estaba diciendo, güey, me voy a poner mamado y así ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo, papi? Ya, ya ves, están saliendo amigos, agua, solo quiero salir en tu video para ganar solo ¿Tienes ella, güey? Eso no decías antes, papi Y aquí está Memo ¿Cómo te fue, güey? ¿Sí pasaste? Hiciste la, güey, ¿te acuerdas que hicimos el video de la semana en prepa 8? Que dijiste que debías un buen de materias y ibas a pasar ¿Lograste la travesía así y no? ¿Sí o no? No ¿No? ¿Cuántas materias debes, cabrón? ¿Te estás buscando? ¿Cinco? Dos para pasar Todavía tienes que hacer bastantes extras Sí, pasa Sí lo va a lograr Mándale buena vibra al buen Memo ¡Hola! ¡Gracias! Nada más porque estás grabando, hijo ¿Cómo has setado? Tú sabes que eres mi hermano Necesito contarlo Y decirte que, querido amigo Primera clase, hermano Bienvenido Ya llegó la maestra, ya llegó Se tardó 15 minutos No hay respeto, ya no hay respeto ¿Cómo era, papá? Pendejo toma uno Y ya no está la maestra ¿Cómo andan aquí? Muy bien, muy bien Él quería salir en el video ¿Te gustan los videos? Claro, claro ¿Tú por la prepa te gustó? Sí Sí, ¿no? Que sí le das fotos a tus fans Sí, sí Que se vean Pues cuídense Hagan como que me quieren un chingo Quiero, güey Cuídense, güey Guay ¿Cómo andas? ¿En qué grupo estás? 5.53 ¿Qué sé? Sí, repití Repití Ya vio por qué repití Está bien, está bien Repití Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo Allí está mi crush ¿Era viste? ¡Me lo está abrazando, güey! ¿Qué? ¡Oh! ¡Pelo de rockstar, güey! Dime Hola, ¿cómo estás? Juanjo, bebé Juanjo, bebé Siéntate como en los viejos tiempos Cuando me querías De huevos Llegó Juanjo ¡Güey! Cabrón, a ver, muévete así, cabrón ¡Oh! Pero hazlo así como morra Así ¡Oh! No, pues la neta El Juanjo se dejó el pelo bien largo, güey Sí, pude hacerlo Ya llevo un año, güey Con el pelo largo Aquí está mi bebé Mi precioso Mi favorito Antonio Toño, Toño, Toño Y a este güey lo quiero mucho Porque tú me conocías Antes de entrar a la prepa Se hizo amigo de uno de mis mejores amigos de la prepa Y este güey ahora se convirtió en uno de mis mejores amigos también Y lo quiero un chingo, güey Y pues aquí está, bebé Puedes decir tus redes sociales si quieres Sí, yo andé en Instagram como... Pues amigos, si se preguntan por qué estoy nada más sacando a mis amigos Y así es porque pues no hemos tenido clases, güey ¿Tú has tenido clases, güey? ¿Tú has tenido clases? ¿Yo? Solo he tenido una, güey Güey, es que no hay clases el primer día, entonces, pero... Ahí voy a grabar algo Nos toca ya, güey ¿Qué opinan de las nuevas letras de P8? Es una mamada porque no tenemos ni papel Charalito Ey, 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 ey No, güey, ese güey recuerda Que le mintió, güey ¿Qué le recuerdas? ¿Qué le recuerdas, bro? Tú también... Ya pasa, está quinto Eso es todo, hijo ¿Lentes nuevos? ¿Lentes nuevos o qué? Mira... Ay, papi ¿Puedo, vas a grabar? No, güey Ah, está tomando foto Sí, 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 no ¿Tú tienes que comer, mamón? Pues tú que clase aquí adentro Amigos, ella es Gali La conocí gracias a Gachuz Y pues estamos aquí La neta, no hay nada que grabar Nunca hay clases ¿Tú cuántas clases has tenido hoy? He tenido como cinco Pero ya terminé ¿Ya terminaste? ¿Tú cuántas clases has tenido hoy, güey? Bueno, pues yo solo he tenido dos clases Ay, el angelito, el angelito ¿Sientes nostalgia de que este es nuestro último primer día? ¿Sientes feo? Ay, voy a poner el mensaje donde me dijiste Güey, empiezo a sentir nostalgia, güey Ok, Giovanni, ¿cómo nos mandamos? Paola ¿Cuántas clases has tenido hoy? Ese amadógrafo y no me paga ¿Esploto? ¿Dirías que te exploto, güey? Bastante Él es el que grabó todos los videos de Halloween ¿Cuáles grabaste, güey? Grabó Halloween 1 y 2 Y ahí viene Halloween 3 Ah, yo también lo voy a grabar Es mi camarón Mi mejor primer amigo No le paga Si no fuera por Manuel, nadie me hubiera hablado el primer día Este, y pues nada más, más se lo de así Hola Eh, ¿qué pedo? ¿Qué pedo, güey? A huevo, ves mis videos, bro ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Te esperamos dos años para tu video ¿Antonio, nos tomamos una foto? Sí Bye ¿Esa vez no vas a negar fotos, Manuel? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? No lo voy a ir hasta a perder como a nuestro 3 Con los pies en la tierra, claramente Sí Yeah Dali, es la primera vez que tú ves que me piden una foto, ¿no? Eh, no, ya van ¿Ya has visto varias veces? Ajá ¿Sí? ¿Y qué sientes? Te siento orgullosa ¿Sí? ¡Oh! Me siento muy orgullosa ¿Es bonito o dices, ah, qué mamón es? Ay, no, es muy lindo, porque estoy como, ay Me tumban, ¿eh? ¿Tú qué dices? Es que si eres medio mamón Como la vez que le negaste la foto a una fan ¡Eso nunca pasó! Amigos, siempre puedes reconocer a los de cuarto porque están en bolitas, son muy lindos ¿Tienes trae que haga un mapa? Hacenlo para ganar De pronto se paran, sacan su mapa y ven a dónde les toca ir Ay, están juntitos todos, todo el grupo está juntito Acá, ahora voltea ¿Hace un minuto decías que te cagaban los fans? ¡Cállate! ¡Eso nunca pasó! ¡F***! 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 Amigos, sería por el mismo grupo que nosotros todos nos conocimos Todos íbamos en el 4-60, 4-60, 4-60, 4-60, 4-60, 4-60, 4-60 Suscrito, a ver, a ver ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Deja minar la cámara! ¡Manuel, Manuel, Manuel! ¡Sí, sí! ¡Ya! ¡Sí, sí, sí! ¡Oye, Manuel! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Salúdanos a nuestro cielo! ¡Hola, Ale! ¿Cómo estás? ¡A mí lo que canta! ¡Sí! ¡Wey! Este güey si lo recuerdan, ¿por qué, por qué? ¡Sí, sí, sí, madre! ¡Sí, sí, sí, madre! ¡Sí, sí, sí, madre! Siempre comentan en mis videos ¡Sí, sí, sí, madre! ¡Un like por cada sí, 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 madre! ¡De nuevo, de nuevo, momento épico! ¡Sí, sí, sí, madre! ¡Bienvenidos a Preparso! ¡El huevo que quieren mí, güey! ¡Suscríbete al canal! ¡Sele除 andece los amcemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Sele除 andece los amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!